esto es mundial llega con el auspicio de sport bet porque la mejor jugada de catar 2022 la haces tú jaboline protección sin límites pulva pies más de 60 años acompañando los pasos de la hinchada tricolor tundra este es el camino u es universidad espíritu santo produ banco en pro de ti samsung enciende la magia y asa el equipo del progreso farmacias mediciti la nueva era de salud y bienestar la revolución de un paf insecticida nuevo whisky grants 12 años y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! La idea de la producción de Jacobo, de Gary, de Anthony era que pudieran apreciar el lugar donde estamos siempre pero que no se advierte de noche es la hermosísima playa de Catara, Catara Beach lo que tienen a nuestras espaldas espero que lo disfruten es solamente un paisaje diferente a lo que tenemos todos los días junto a Esteban Drer, junto al gran Tito y junto a Pedro les llevaremos nuestra visión de lo que viene vienen partidos hermosos el día de mañana y también el día sábado Buenas tardes, primera vez que digo buenas tardes ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, muy bien, Martín Buenas tardes ¿Ese quién? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, la verdad que... No, es que la gente en el chat dice que se parece mucho a la besi Un poco, un poco... No, pero no tenemos... Ojalá tuviera la cuenta bancaria Sí, sí, es verdad ¿Por qué hay una señora que está tomando la foto? No sé por qué toma foto, capaz que... No, es una señora que creo que es una de las dueñas del lugar Y quiere... ¿Por qué es? Está llamativo que haya cámaras Hoy escuchaba la reflexión de Simón Bauman Pero antes que digas esto, lo saludo a Pedro ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Martín? Bien, bien, disfrutando la vista Hermosa, la verdad Hoy que es de día y de tarde Dije, bueno, Pedro es un chico informal Joven, musculoso, va a venir de Bermuda, no sé El único que viene de Bermuda soy yo Te traicionamos los tres Claro Hoy era de día, hoy ameritaba Martín nos llamó Todos de Bermuda, sí, 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 sí Yo me siento bien igual Me siento bien así Estoy cómodo, estoy perfecto Estoy perfecto Está bien Estuve a punto de dejarme la gorra Incluso va a ser el programa Un programa light, relajado Sin fútbol, en la playa Yo no pisé la playa, no sé ustedes Me tiraron a la sola vez Cuando fui al paseo del desierto Yo fui a la del 974, se las recomiendo La más linda de todas Linda Sí, me gustó Yo tengo compañeros que sigo en redes sociales Están todos los días en la playa Tomando solos los genios Arranca el día, van a la playa Claro, porque los horarios nuestros son raros, ¿no? Son distintos Terminamos 4 o 5 de la mañana No llegamos a levantarnos a la mañana Y en la mañana tenemos libertad Ahora, el tema es que en la mañana Dormimos, aprovechando la libertad Hay gente que no duerme, tal vez Hay algunos que se levantan Se ponen despertados Y van a la playita O duermen en la playa Que no está mal, ¿eh? Tal cual Que no está mal El público sigue mejorando, ¿no? ¿Decías? No, oye, miraba una reflexión de Sigmund Bauman Un filósofo Donde la cultura del proyecto Cada vez hay menos Hoy se va Luis Enrique Bien echado Bien echado Una vergüenza para mí Total Una vergüenza Porque la cultura del proyecto no existe Y cada vez estamos peores Perdón En realidad no está echado Luis Enrique No se le renueva el vínculo Perfecto Claro Se terminó su contrato Se terminó su contrato Analiza Rubiales Junto al director deportivo ¿Qué hacemos? La verdad, papelón Papelón No jugamos a nada Tiki-tiki Los jugadores creen que está bien A mí ahora Ahora hablando en serio Más allá de esta guerra dialéctica Que tenemos con Esteban a diario A mí sé que lo más me preocupó En serio Es que el técnico diga que no le importa perder Que Marcos Llorente Jugador del Atlético de Madrid Acostumbrado a ganar cosas Y con el técnico más ganador del planeta Diga No lo habremos hecho tan mal No nos pudieron hacer un gol en 120 minutos Tristísima declaración Rodri Rodri Se nos meten atrás Dale hermano Hermano Jugás en el Manchester City Sos uno de los mejores del mundo Y llorás Porque se te meten atrás Evitalo papá Si sos tan bueno Si son tan buenos Eso es lo que tenía para dar España Esto es lo que tenía para dar Tiki-tiki Trascendente Ay se nos meten atrás ¿Por qué no le mandan una carta a la FIFA? Reclamando por el orden táctico marroquí Yo no puedo creer las cosas que escucho Bien Bien La decisión de no renovarle a un señor Que no tiene idea Que no tiene planes Esta es mi visión Martín lo curioso es que Ya han mencionado Ya han nombrado un sucesor Y es Luis de la Fuente El técnico de la Sub-21 Que ha cosechado muchos éxitos Con los juveniles de España ¿Pero es interino o definitorio? Hasta ahora es el entrenador Por ahora Se habla de Bob Martínez Que estrelló a Bélgica ¿Qué éxito? Luis de la Fuente ganó el Sub-21 europeo Exacto No existe A mí no me me cosa grande No existe Para tener mérito de las elecciones Tiene que ganar cosas importantes Pero Esteban Eso voy Escaloni Escaloni en caso excepcional Porque lo conocía Desde el 2017 Y se la jugó Y se la jugó Y le salió bien Pero la diferencia Pero la diferencia Es que no tiene La misma jerarquía Que tiene Argentina Naturalmente Pero Esteban ¿A dónde voy yo? Escucha Uno pensaría Que después del fracaso Del 2014 Del 2018 Y el fracaso En este mundial Donde se despide Con Marruecos en penales Que virarían Y cambiarían La ideología del fútbol español Cambiar la posición Intrascendente Porque el remate De Sarabia En la última jugada Del partido Contra Marruecos Fue el primer remate Del arco de España En todo el partido No, para, para Uno pensaría Bueno, van a cambiar La visión No, no, para El mano a mano Que se racencio Es a los 15 minutos De primer tiempo La del error Sí Terminó siendo fuera de juego No, no estaba fuera de juego Terminó siendo fuera de juego Miren, yo creo Que el problema de España No es que toque la pelota Yo vi el partido En telo de nuevo ayer Porque tengo la suerte Tengo una linda tele Un living cómodo La verdad que España Juega muy mal Martín, el problema No es que toque la pelota El problema es que Gracias por el café Esto es un festival, eh Gracias a la producción Tenemos capuchino Agua con gas Todo una maravilla El problema no es Me parece que se ha enfocado Mal el problema de España El problema de España Es que toque la pelota Es que el que No, es utilizar la pelota Productivamente El problema es Que no haya podido romper Una estructura Donde casi todos los equipos Le juegan de igual Y otro Sean un desastre Y porque tenga jerarquía arriba La agarra y la clave en el ángulo Esa es la diferencia Es que a mí Por eso a ese fútbol vamos No todos tienen a Messi No todos tienen a Cristiano Ronaldo Para romper el molde del rival Es verdad lo que decís Es que Dígame quién es Quién es el gran nueve Del fútbol español Pero perdónenme una cosa Hoy no hay, eh Hoy Morata Pero Morata Julián Está asplendido Chelsea Chelsea Atético Madrid Pero no, no fue prioridad Ahí es donde empezamos a ver los problemas El problema no es la manera de jugar De Luis Enrique Es elegir ciertos intérpretes Y se ha hablado mucho No, es que para su manera Morata no sirve Morata no tiene esa ductilidad Que le gusta No trajo a Aspas No trajo a Borges Iglesias Morata es medio matungo Vamos a decir la verdad Es un gran goleador Pero medio limitado técnicamente Pero uno siempre necesita un hombre de él Pero no le gusta Y fíjate que Argentina Tampoco jugó uno de eso Yo considero Martín, yo considero que ahí En el único momento que él se equivoca Es en poner a lo mejor El plana de Asensio Como falso nueve Y no poner a Morata Que creo que Morata En lo colectivo Le puede dar un poquito más De eficacia Pero ahí hay un lindo debate ¿Cuál es? Martín Palermo era muy técnico Fue creciendo mucho con el paso de los años En el 2010 Era muy técnico Había mejorado Comparado con Messi No había mejorado muchísimo Duró 10 minutos Hizo gol Messi No hizo gol en el 2010 Hay un lindo dicho Sí, porque Tito El fútbol lo ven Hay gente que lo ve Así nomás Hay un lindo dicho Que es En todo barco que se respete Debe haber un marinero Que no sepa nadar Porque ese marinero No te deja hundir el banco Por nada Porque se ahoga Claro Se necesita un diferente Cuando hay tanta Tanta magia Tanto ballet Tanto Se necesita alguien diferente Un obrero Uno que haga algo distinto Alguien que piense en el arco Que no le importe Tito Imaginate Imaginate si España Jugando así Pudo llegar a los octavos Con esta clase de jugadores Imaginate con otra manera de jugar ¿Cómo no va a llegar a los octavos? No pasa a la fase de grupo Ese es el problema No pasa a la fase de grupo Si la pasa La pasa por Por tener algo colectivo Porque nos demostró Los primeros dos partidos Tres partidos Que a partir de la posesión Yo creo que si España Apelaba a un fútbol Más anárquico Más rebelde En cuanto a su individualidad Podía llegar más lejos De lo que hizo Porque me parece Que Luis Enrique Que se enfocó tanto En el molde Que terminó limitando A los futbolistas ¿Sabes cómo hubiera quedado afuera? Con Alemania O Japón en el medio En la fase de grupo Dos de los cuatro partidos De España En el mundial en vivo Yo veía miedo De Dani Olmo De Ferran Torres De encarar Y el fútbol es encarar Y desequilibrar Y estos futbolistas Recibían la pelota Atrás al lateral Recibían la pelota A Rodería Busquets Pero le termina ganando Japón todo atrás De contragolpe Imaginate que España Plantea un juego así Pero no vale jugar así Está bien Lo que te quiero decir Es esto No, no me pongo nervioso Lo que te quiero decir Es esto Si vale jugar así Y es un concepto Pero no critiques O no descalifiques Para nada La manera de tocar la pelota A mí lo que me molesta Ahora A mí lo que me molesta Es el fundamental No entiendo Esteban Ustedes están diciendo Que el problema de España Es tocar la pelota No Es fundamentalismo de Luis Enrique Es tratar de terminar Es un toque de pelota Hablaba Pedro Guardiola No terminemos con la mentira De la posición La tenencia Terminemos con esa mentira No porque necesita eso Para poder competir A la alta intensidad O sea que si tienen la pelota El fútbol es para ganar Hay posibilidad de perder Sí claro que hay posibilidad de perder Lógico Marruecos lo demostró Te lo demuestro Te lo demuestro España Alemania El equipo con más tenencia Del mundial está en la casa Está bien pero Alemania A ver No importa Pero bueno Entonces no significa nada Tenerla Tenerla Poseerla No significa No se coma en ese cuento Las placas de la FIFA La FIFA le encanta Posición Después no digamos que Alemania Es el mejor equipo del mundo Escúcheme Pero por qué no van a Cibeles Sí pero por eso Alemania fue el mejor equipo Pero por eso No digamos que Alemania ¿Cuál fue el equipo que más patió al arco En la fase de grupos? ¿Alemania? Después no digamos que Alemania Es el mejor del mundo Sigamos lo que hacen los alemanes Los proyectos Hoy acaban de ratificar Hace una semana al entrenador Sí Después no digamos Claro Con razón después salen campeones Miren los proyectos que tienen Se quejan Pero claro Uno que sale en campeón Cada 10, 20 años Una selección Pero perdón Perdón Invito a la reflexión Del televidente Del youtuber No sé cómo decir El que está viendo el programa de youtube ¿Es televidente? ¿Youtubidente? Primera vez que dicen eso Bueno Porque nosotros no somos youtubers Y el que nos mira tampoco No sé cómo llamarlo A todos los que están del otro lado Los invito a la siguiente reflexión En todos los trabajos del mundo El nuestro también No sé cómo es tu vinculación Con esta compañía Con esta empresa Yo firmo un contrato Por el mundial nada más ¿Está bien? Termina el mundial José María Jacobo Se juntan Y dicen Che ¿Cómo fue allá? ¿Cómo fue la convivencia? ¿Cómo fue el trabajo? Llegó horario No sé qué Estuvo predispuesto Termina el contrato Tienen todo el derecho De decir Mira Martín La verdad Estamos revisando Estamos repasando Por ahora no Cualquier cosa te hablamos ¿Cuál es el problema? Que Rubiales Y el director deportivo Molina Segundo dijeron Escuchame Vamos a evaluar a Luis Enrique ¿Nos gustó? Sí ¿Qué hizo bien? ¿Qué hizo mal? Hay potencial Si es fundamentalista No tiene plan B No me gustó No fuimos con Marruecos Un papelón Perdimos con Japón No le pudimos ganar a Alemania Le ganamos solamente a Costa Rica Que entró dormido ¿Qué hacemos? No le renovemos No lo están echando No le están renovando el vínculo Tienen todo el derecho Pero vos crees que está todo sobre encima El resultado está sobre encima Sobre todo Te estoy hablando de una evaluación Por eso los contratos Tienen una fecha de inicio Y una fecha de extinción Claro ¿No? Porque el día que terminan Nos podemos sentar a evaluar las partes Eso quiere decir que usted Si usted fuera Rubiales Usted no ve ningún futuro En el desarrollo del fútbol Del modelo de juego de Luis Enrique En la selección española No No lo ve Pero no porque no crea Que Luis Enrique es un buen entrenador Hay un montón de cosas Que rodean el discurso de Luis Enrique Que para mí son contraproducentes Y terminan Luis Streamer No, eso por mí Yo creo que influyó mucho La prensa española En las esferas de la Federación Española Y el pibe los terminó contaminando A los chicos A los jugadores A los jugadores La barbaridad que dijeron No estoy de acuerdo Este chico Llorente 120 minutos No nos hicieron un gol Pero si es una realidad Llorente Llorente Lo pusieron de titular Y en el lateral derecho Dios mío No pudo parar un tipo De treinta y pico de años O falde Joder Un jugador de Marruecos Lo volvió loco Y juegan el Atlético de Madrid No existe entonces Pero que tiene que ver eso Llorente Pero como que no puede ni hablar Como va a declarar la barbaridad que dijo Pero a ver A lo que digo es que no puede Lo que tiene que decir ¿No escuchaste lo que dijo Llorente? Si Dijo que no 120 minutos no nos pudieron hacer un gol Algo bien habremos hecho Mamá Que mediocre eso Pibes Pero es normal Martín Martín ¿Cómo va a celebrar Llorente que Marruecos no le hizo un gol? Pero a lo que te digo es No Qué mediocridad por Dios No aprendió nada Llorente con Simón al lado No aprendió nada A partir de los conceptos de que vos tenés la pelota O de ir a buscar un resultado Tenés un montón de matices dentro del campo de juego Que puede llegar a suceder Te levantás un mal día Estás afuera Rodri y Llora Rodri y Llora Que se le meten atrás Rodri Eso mira Vos fuiste futbolista Esteban Pero a mí me da bronca eso Vos fuiste futbolista Sí Yo era futbolista Y vos tenés que tener la habilidad para romper Sí Pero es mucho más difícil eso Y yo tenés la habilidad de suplantar Pero es legal Esteban No es trampa defenderse No no Un jugador de fútbol no puede decir que no ganaron Tito Se defendieron bien los otros Tito Esteban Es trampa Es trampa No no lo es No lo es Pero me molesta Y ahí si estoy con Martín Que un jugador diga No lo que pasa es que estos no quisieron jugar Solo se defendieron Hablan desde la frustración de no poder Ante un equipo teóricamente inferior Tienes que prepararte para la frustración Claro Y no echarle la culpa Entonces la culpa es de un equipo que se defiende bien No no para nada Me parece un discurso completamente incoherente El de los jugadores pos derrotas Bueno ese discurso es de Rodri Rodri Entonces ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Yo soy capaz de romper a un equipo que se defiende bien Yo creo que el técnico Los terminó contaminando a los chicos Ellos se terminaron creciendo el cuento Que lo único que vale es el toqueteo Ese es el problema Que no vale cerrarse atrás Que son esquemas poco válidos Que está muy bien Haber pasado por la copa Sin perder con Marruecos Es lamentable España España llegó acá a ganar la copa del mundo No, eso no Esteban Esteban A ver, para, para, para ¿Por qué vino a ganar? Porque es campeona del mundo No, 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 pero para ¿Por qué? Porque es campeona del mundo y bicampeona de Europa No, no empezó acá eso Está obligado a venir acá a ganar Está bien, pero ¿por qué? Después no gana, no gana Pero está bien, decime Porque tiene grandes jugadores Pero Luis Enrique lo dijo Grandísimo Tiene un buen arquero Busqué, Jordi Alba Juegan en el City Juegan en el Madrid La Porte El único es Rodri El resto Busqué Más para atrás en Barcelona Jordi Alba Suplente en Barcelona Pero si para ustedes lo lírico Busquete ese mejor 5 del mundo Pero para, lo que yo te quiero decir Lo que yo te quiero decir es esto España vino con una generación Que de acá a 4 años Va a tener su fruto Hoy no Le pasó lo mismo que Ecuador Pero a Ecuador no se lo criticó Porque en sí Es una selección de menor calidad Es una selección de menor calidad Es una selección de menor calidad Yo no entiendo eso Ahora España Para España Llegar a ser un buen mundial Era llegar a semifinales Cuartos de finales Esa es la realidad Termina yéndose en octavo Pero su entrenador dijo que vinieron a ser campeones del mundo No existe eso No existe eso Porque hoy el fútbol Nadie puede venir a ser campeón del mundo Porque se están yendo todos En papel lo dijo también Sí, bueno vamos a ver ¿A dónde llega Francia? Esteban, yo te digo algo Mentir, perdón No, no, adelante Es falso eso Bueno, está bien Se van todos, Esteban Se están yendo No, no, que se están yendo Repasame los que están en octavo En cuarto de final Pará Están los que tienen que estar Pará A ver Están los que tienen que estar Porque tienen el mérito propio Están los que vinieron a ganar el mundial ¿Sabes quiénes son? Brasil, Argentina Francia, Inglaterra, Portugal Vinieron a ganar el mundial ¿Pero Brasil con quién jugó? España vino a ganar el mundial ¿Pero Brasil con quién jugó? Con Corea del Sur Que le salió un jugador de igual a igual ¿Y con quién jugó? Portugal jugó con Suiza Que se había defendido Con Brasil Todo atrás Y lo había contragolpeado Y le fue a jugar a Portugal Yo te escuchaba vos decir que Suiza ha jugado bien Dale ¿De quién? Que Suiza ha jugado bien Pero jugaba bien Entonces ya no me lo parecías El plan de la pelota de Suiza Tiene una identidad Contra Brasil El plan de Suiza Replegó Contragolpeó Contra Portugal El plan de Suiza Hizo el plan que venía haciendo No contra Brasil Se jugó un equipo abierto Los cuatro centrales Se regaló como Corea del Sur Se regaló Entonces A ver Marruecos no le va a hacer eso A Portugal Esteban Cada equipo Nosotros tenemos que esperar Ciertas cosas de cada equipo Y los conjuntos que hacen bien Su trabajo y su plan Hay que aplaudirlos Marruecos vino a este mundial A defender Revisen cuántos goles Le han hecho a Marruecos En los más recientes partidos ¿Sabes cuántos goles Le han hecho a Marruecos? Ahora me lo contas vos Uno Uno Y fue autogol Contra Canadá La única manera De crecer en cualquier ámbito De la vida ¿Sabes cuál es? Saber cuáles son tus limitaciones Y cuáles son tus virtudes Claro En base a mis limitaciones Y a mis virtudes Yo trazo un plan Claro Yo soy Marruecos Sé cuáles son mis limitaciones Sé cuáles son mis virtudes Ahora Establezco un plan Ahora Te la cambio Perdón Yo soy España Yo soy España Allá voy Conozco mis virtudes No Salgo a llorar Se meten atrás Dice Rodri Se meten atrás Se meten atrás Señorita maestra Se meten atrás Por favor Póngale suspensión Póngale amonestaciones Dale Rodri Querido Manchester City Papito Manchester City No supieron pasar a Marruecos No tuvieron capacidades Es mucho más digno Es indigno lo que hizo ese pibe Es mucho más digno Ahora me contás Es mucho más digno Es mucho más digno ¿Sabes qué? Decir No tuvimos la capacidad necesaria Para sortear los obstáculos Planteados por el rival Eso hace un tipo con hidalguía Y con dignidad Reconoce la virtud del rival Y no le echa la culpa al rival Por su propio fracaso También son muy pibes Pero no ¿Cómo le hace la culpa al rival De fracaso? Fracaso es tuyo Es la decepción No es la culpa del de enfrente Coincido En eso coincido Son muy pibes No saben declarar UES tiene buen plan Hoy el sueño si se puede lograr Solo necesitas creer en ti En la UES puedes alcanzar tu sueño Obtener tu título profesional Baleando tu experiencia laboral Y conocimiento Estudiando desde cualquier lugar La carrera de tus sueños En modalidad 100% online UES En constante innovación Esteban Yo te quería decir algo Yo entiendo completamente Que valores y respete los proyectos Y el modelo de juego Que pretende España Pero yo creo que termina siendo Un arma contraproducente Porque creo que hoy en día El fútbol Se ha modernizado Y ha evolucionado tanto Que el mayor valor Que puede tener un equipo Es la versatilidad Por eso Francia es lo que es Por eso nivel de clubes Real Madrid es lo que es Porque manejan distintos Perfiles de juego España es el equipo El equipo más predecible De la Copa del Mundo Que tiene la pelota Sí Que la maneja de manera espectacular Sí Pero se convierte en un equipo Muy predecible Pero yo te pregunto No, pero para Esto es simple Vos me nombrás a Francia Sí ¿No? Un equipo que salió campeón defensivo Todo defensivo Contra golpeador eficaz Y ahora hay campeón Porque tiene a lo mejor en el mundo Para no Sí, no mucho Ahora está jugando Un poquito Un poquito Un poquito mejor Con la pelota de abajo Porque tiene un lateral Pero en realidad No es más de lo que viene Ahora yo pregunto ¿Vos crees que eso Lo puede hacer España? ¿Tiene jerarquía España Para agarrar la pelota Y hacer lo que hace Mappé Lo que hace Messi Lo que hace Vinicio Junior No lo tiene Por eso tiene que tratar De equiparar eso Con un nivel colectivo Un poco mejor Estaba leyendo unos datos Del partido de España Contra Marruecos Entre Ferran Torres Y Dani Olmo Los extremos Y Marco Asensio El delantero falso nueve Como lo quieras ver Intentaron cinco regates En todo el partido Cinco regates Y el fútbol es de desequilibrio De tratar en el lado De ganar Pero Pucho Digo No lo tiene Vinicio ¿Cuánto tiene? Triste la mete a uno Pero está satanizando Algo en el fútbol Que es maravilloso Que es pasar la pelota De manera rápida Y paredes para romper líneas Eso se ha hecho Toda la vida en el fútbol Para romper líneas Para romper líneas Está bien Por eso Entonces nos satanicemos El arquero para Jordi Jordi para Busquet Busquet para Rodi Yo no estoy satanizando Rodi para el bajal Para bajal Para el arquero El arquero para Busquet No, pero Martín Posesión Martín Tenencia ¿Por qué no van a Neptuno? ¿Por qué no van a Cibeles? ¿Por qué no se juntan En el parque del retiro? A festejar Tenencia Pero es que Déjame explicar algo Tenemos posesión Martín Luis Enrique Chuchún Tenemos posesión ¿A dónde llegamos? Luis Enrique Luis Enrique cometió Un sincericidio Tú estás diciendo Que solamente en el fútbol El desequilibrio Se produce con la gambeta Y no es así No, naturalmente Pero necesita un plan B El famoso tercer hombre Agrupar gente Crear los espacios Lo que pasa Hoy Tito no lo pudo hacer España Porque lo marcó Bien Marruecos Es que no termina La jugada Ese es el lío Bien Marruecos Estamos satanizando La posesión Una cantidad De herramientas Que son buenas Simplemente porque España no lo hace Luis Enrique cometió Un sincericidio En la conferencia de prensa Posterior al partido Con Marruecos Él dijo De yo haber sabido Que Pablo Sarabia Podía hacer lo que hizo En los últimos minutos Del partido Lo hubiese utilizado más Es que tuvo futbolistas Como para poder ser rebelde Y no lo hizo ¿Para qué trajo Ansufati? ¿Para qué trajo Ansufati a la copa? Yo lo que digo es esto Coincido que nosotros Podramos decir No le encontró la vuelta No tuvo la toma De decisión En el segundo tiempo Para poder ejecutar Ciertos cambios Que le permita tener O darle más minutos Ansufati O como decía A Sarabia A Sarabia Pero eso no significa Que el estilo de juego Tenga que cambiar Eso no tiene Para nada Ahora Tienes que tener Francia No tenga Mbappé Lo quiero ver a Francia Que se levante mal Mbappé Tienes que tener plan B No tienes plan B Porque la jerarquía Te la da a ciertos jugadores Dembélé Yo lo fui a ver Los tres partidos Cuando empezó el primer partido Dije este el mundial de Dembélé Se fue cayendo así Pasa que lo sentó En el tercer partido Pero bueno Miren Puedo decir algo de esto Claro Usted es el conductor No no Somos todos compañeros ¿Sabes por qué lo he hecho O no le renuevo el contrato Luis Enrique? ¿Por qué? Hay un solo motivo Por el cual ya Le digo señor Usted váyase por favor Estaba muy preocupado Por andar en bicicleta Por entrenar Bicicleta Está preocupado Por estar marcados Los abdominales ¿Qué tiene que ver eso? Si vos entrenás también Y te preocupás Vos también te preocupás Mucho por eso Sí, sí Me gusta estar bien físicamente Por eso Porque si no le da Te mata Igual que Luis Enrique Tiene 51, 52 Está impecable Pero la prioridad Es el trabajo Vos no podés nunca Nunca jamás Llegar a una conferencia De prensa Y textual decir La verdad Quiero decir algo ¿Me permiten? Qué bueno es el 8 No sé quién es Cómo se llama Ni dónde juega No se ayuda Ese chaval Qué jugador No se ayuda No hermano ¿Sabes qué? Ni tampoco decir No me interesa ganar Tómatela 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 No se ayuda ¿Cómo no vas a saber Quién es el 8 de enfrente? ¿Cómo? Y encima Es insercibido Ir a la conferencia De prensa Y decir La verdad Quiero decir algo No sé quién es el 8 Pero ese tío Ese chaval Ha hecho cosas maravillosas Sí Luis Enrique No sé quiénes No sé dónde juega Es un crack Luis Enrique Luis Enrique es un crack Sí Luis Enrique No hubiera dado conferencias ¿Cómo no vas a Sabés el tipo que tiene Yo le vi en el streaming Con dos asistentes técnicos Que le vean Le ven hasta el satélite Que está en la luna Y no va a saber que el 8 Y vos te la comés Que el 8 no lo sabe quién es Vamos Pero uno le tiene que creer ¿Cuál fue el objetivo de él En la conferencia de prensa De quedar como un paparulo? Es quedar para que el resto crea Y el resto crea Para que Martín traiga eso Al programa ¿Tú crees? No para que el periodismo Crea que sí Este no está Pero que seca con eso A él le gusta exponerse Como un ridículo Que seca positivo de hacer eso Pero ¿Cómo no vas a ver? ¿Cómo no vas a ver? Pero ¿Sabés lo que se estudia? ¿Sabés lo que se estudia? Nadie duda de eso Pero ¿Sabés que hasta el bóxer Que tiene productos Se estudia? Creo que nadie duda de eso Pero ¿Qué sacó positivo de decirlo? Si vos te ponés a una conferencia Y decís La verdad el 8 no sé quién es Pero que viene que juega los felicitos Es que es para descontracturar Es para decir me importo Descontracturar Pero si lo terminaron echando también Sí, seguramente Pero descontracturó Seguramente Pero Jaboline Te lo va a llevar todo Descontractura los motores Exactamente Ecuador tiene 4 mundiales Pero tú tienes mucho más Jaboline presenta tu edad mundiales Entra a jaboline.fan Regístrate Y descúbrelo Recibe inmediatamente Tu cédula mundial Jaboline Y compártelas En tus redes sociales Jaboline Jaboline, perdón Protegiendo motor mundial Transmundial Por generación Así que Bueno, estamos En la antesala Del partido de Argentina A esta hora No se sabe bien Si va a jugar O no va a jugar De Pol Traté De todas las maneras De hablar con el campamento argentino Y por primera vez Por primera vez Tuve Hermetismo total No tuve reciprocidad Así que hasta ahora No puedo contarle Si juego o no Juego a De Pol Que es el alma Del equipo argentino Se ha especulado De una lesión Sí, de una lesión muscular Yo creo que es grado 1 Chiquita Pero lesión muscular al fin Lo cual le impediría jugar Yo creo que es el motor Del equipo argentino Es el motor En muchas facetas del juego Y hasta jugando mal Es el tipo que más corre En el equipo Ahora Entre un De Pol A medias Y un tipo sano Siempre tipo sano Claro Que es lo que le reclamé Escaloni En el inicio de la Copa del Mundo Cuando él decide arrancar Con Romero Con Papu Gómez Con Paredes Que estaban lesionados Sí Y tomó nota Y Lautaro Que también está tocado Y tomó nota Tomó nota Y Lautaro Que está infiltrado Tomó nota Y los sacó a todos Entonces por más que De Pol Sea el motor Si no está al 100 No tiene que jugar Di María Si no está al 100 No tiene que jugar Yo creo que lo de De Pol A ver Si hubiera estado en duda No pone En su red social Lo que puso Para mí De última Hace un poco más de hermetismo Yo creo que él Tivo que poner eso Porque se empezó a decir Muchas cosas en Argentina Sirve también para despistar Un poquito ¿Vos leíste las cosas Que se dijeron en Argentina? ¿Qué? Que de Pol se perdía La Copa del Mundo Estaba desgarrado No Sí, pero otras cosas Otras cosas Ah bueno Vieron que hubo día libre En Argentina Claro Que tuvo sexo ¿Qué pasó? Sí Y normal Cosas feas Porque cuando hay gente Cuando la novia es mediática Él salió contra eso En realidad El tema es que Él sintió que tenía que salir contra Porque ¿Qué dijeron de todos? Qué lindo ver a todos Con su familia El Divo Martínez Se fue al desierto Lisandro Martínez Fue a comer con él Cada uno fue a hacer la suya ¿No? Cada uno fue a hacer la Cada uno fue a hacer la suya En el caso de De Pol Para mí con mala fe Con mala fe Y se estuvo encerrado Con la novia Haciendo Ojalá Lo que hace cualquier joven Con la novia Claro A no ser que el día libre El técnico haya expresamente pedido Muchachos Nada de sexo ¿Por qué? Es que no tiene sentido No sé Pero entendés Yo estoy al lado de De Pol Sí, yo bien A no ser que el técnico haya dicho Muchachos les pido por favor No, no creo No creo En el fútbol no hay secreto Yo creo que Yo tenía un entrenador Que se iba a tomar con los jugadores Venía borracho El otro día Salieron campeones ¿Cero actividad? ¿Te dijeron alguna vez? No, Tito Yo creo que él salió a responder esto Mirá, te voy a explicar, Tito El fútbol No tiene misterio La realidad Mirá, él salió a responder esto Dale nomás Mirá ¿Qué dice? ¿Lo querés leer? El apasionado reencuentro De la novia No voy a decir el nombre Y Rodrigo De Pol Tras el partido con Australia No salieron del partido Qué bien Un crack Y lo que pasa es que A él salió a responder a esto Un crack Pero es que pasaron la línea del respeto Un crack Y es un medio importante Es el problema de tener novia Es para hablar de los jugadores Es un medio grande de la Argentina Es el problema de tener novia Dentro del mundo del espectáculo Mirá, Tito A ver La realidad es que hoy Es lo que yo te decía recién En el fútbol no hay misterio Lo que pasa es que si Argentina gana No pasa nada Si Argentina pierde Se puede agudizar un poquito más La situación ¿Pero vos te crees que De Pol Se lesiona por tener sexo? No, es una barbaridad Eso Una barbaridad Si lo tuvo ¿Cómo se va a decir Te cuento más Había jugadores No de Argentina De otra selección Que cuando llegó un técnico Le dijeron Profe tenemos que hablar con usted Sí, sí Dijo ¿Cómo no? Escúcheme profe Nosotros dos Antes de los partidos Tenemos que Sí o sí Si no No podemos jugar bien Entonces el profe Llamó a todos los jugadores Y dijo Muchachos Les quiero decir algo Él y él Me dicen que si el día anterior De partido No tienen sexo No rinden Si estamos todos de acuerdo Yo los dejo A que vengan las novias Las mujeres O quien ellos digan A tener sexo Tienen que estar todos de acuerdo Pero no todos Ellos dos Y todos votaron que sí Un crack ¿Qué selección? No, no puedo Bueno, en el año 74 Después se lo digo fuera de cámara El año 74 Selección de Sudamérica Y contemporánea a todos nosotros En el año 74 Campeonato Mundial De Alemania Nosotros Nosotros sí o sí En los partidos técnicos Lo miró Para descargar Martín Holanda 74 Concentró Con las mujeres Con las mujeres Es un crack eso Llegaron hasta la final Hoy el estado emocional del jugador El técnico sé que les pidió Bueno, está bien Pero bebida no Porque eso No Es que diferente No, porque esos Bebida Eran completos Bebida y de local Eran completos los muchachos Me entendés Bebida y de local También querían Pero es que el rendimiento En alta competencia No pasa por allí No hay una influencia Tan grande en ese acto No, no, venga Vamos a hacer la diferenciación Una cosa es Tener sexo Y otra cosa es Irse de fiesta Bailar reggaetón Durante 7 horas Obviamente Tomarse 3 botellas de licor Y después tener sexo En Europa No se concentra Y vos te pensás Que no tienen sexo Claro Y toman vino A ver A lo que voy es que En Sudamérica Todavía no ha cambiado Un poco el chip O seguimos con ese chip Yo les voy a contar algo Para desmistificar todo A ver Cristiano Ronaldo Sí Yo tomo un vino De vez en cuando Claro Para desmistificar esto Que vive con agua mineral Lo que pasa es que Se mete después De una pileta De hielo Es que Martín El fútbol Lo más importante Para un entrenador Vos fijate lo que es Hoy Vos te enfrentás Con un tipo Que estado emocional Al 100% Y un tipo Que es un fenómeno Físicamente Pero su estado emocional Es un 80% Te gana este Bueno pero Volvemos al equipo argentino Dale Si no estuviera de Paul La versión es que jugaría Macaliz, Tenenzo Fernández Paredes Vuelve Paredes Claro Todo lo que te gusta Mucha tenencia Paredes Menos romper En ataque Paredes de volante central A mi me encanta Se me dice Nelson Fernández Salizquialga Macaliz Y también está en duda Di María Si no juega Di María Toma fuerza La tendencia De que juegue con línea De 3 o 5 En el fondo Yo creo que si juega Con línea de 3 Empieza perdiendo Yo también Sabes que estuve analizando eso Estuve analizando bien El partido Y si Argentina Decide jugar con línea de 3 Estaría jugando mano a mano En toda la cancha Claro Yo no le jugaría Mano a mano al revés Superaría numérica Trataría de jugar distinto Y tener la pelota ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no le jugás Martín? Por Don Fries Porque viene hace 4 años jugando así Ellos Ellos Y vos vas a experimentar Lo que pasa es que lo hizo bien Cuando jugó así Sí, pero pará No de arranque Sí, pero no jugaste con un 3-4-3 En el lado rival Este vas a jugar con un 3-4-3 Que está reafianzado Pero vamos a analizar un poquito A Países Bajos Ustedes han visto la cantidad de goles Que ha creado Países Bajos Por las bandas Blin y Don Fries Completamente simétricos Tito, la mitad del goles Ha sido Don Fries Desbordando Pase atrás De Payo Por rematando Hoy por eso es vital Que Argentina tenga un muy buen trabajo De bandas Distrayendo Claro Argentina es más que para todos O sabes que Tito El otro día tira el centro Don Fries Y hace el gol de Blin Blin, claro Lateral volante El daño con lateral Yo lo que voy es que Para mí Tanto los extremos Quien juegue Di María Eso tiene que jugar con los centrales Mano a mano con los centrales Y que el punta Lautaro o Álvarez Vaya con Bandai Esteban Recuerdo que en algún momento Álvarez, perdón Esteban En algún momento A ti te preocupaban Los laterales de Argentina Y precisamente ahí están Las fortalezas de Países Bajos Y por eso es que Escalón Y creo que está dudando Sobre esa línea de 3-5 Más 5 que 3 Para resguardarse por los costados Te viene Don Fries Te viene Blin Si no juega Di María Y no juega Depol No sé quiénes son los dos que juegan Porque uno seguro es Paredes A mí no me gusta Papu Gómez por afuera Papu te venía tocado Papu Gómez no va a jugar Porque tiene un esguince de tobillo Pero no sé quién más podría jugar Angelito Correa Es la otra opción Yo podría uno más en la mitad Vivala no ha jugado En la Copa del Mundo No Al técnico le gusta mucho Palacios Ezequiel Lo que pasa es que no puede soltar a ninguno Son todos muy mediocampicos Son muy armadores Son muy interiores El equipo que rompe Es a quienes de esos Macalich Bueno Y terminamos como España Tocando, 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 tocando Es que Argentina es Y a Javier Álvarez Argentina Tito Argentina fue eso Contra Australia fue eso Hasta que rompe el partido Messi No había metido una entre línea Sí, pero no escuché a los jugadores Decían Ay, se cerró Australia atrás Ay, señorita Porque hicieron el gol Porque hicieron el gol Porque si hubiera terminado 0-0 Y ganaba en penales A veces no iban a decir Felicia propia, papá Hacete cargo ¿Saben quién se arma bien? ¿Quién? Produbanco Sé parte de este equipo Que juega en pro El que se armó bien fue Anthony Míralo cómo está Sé parte de este equipo Que juega en pro del planeta Está muy bien armado La verdad que sí Porque si no lo hacemos No habrá un mañana Ni otro partido Ni otro mundial Ingresa el partido Más importante Punto com Produbanco En pro de ti Gary también está remetido Te gusta el programa ¿No, Gary? Sí El nuestro, digo ¿Te gusta remetido? Sí Gracias No, porque no para De aportar Como para el programa Cuesta encontrar La barra Cuesta encontrar tranquilidad a veces ¿Por qué? Sí, porque por dentro ¿Quién te intranquiliza? ¿Quién? Me intranquiliza cuando Se descalifica de una manera ¿Me entendés? O la manera esa El señor Lieberman No descalifica Como la manera esa es Yo te he explicado una cosa Lieberman, ¿por qué le quitan La tranquilidad a un amigo? No hables de los demás Primero, hacés tu periodismo Sí Y segundo Cuando vos usás la palabra Descalificación Sí Te estás excediendo Porque yo no descalifico a nadie Solamente digo Que lo de Rodri Me pareció de un niño Pero si decís Maestra, él tiró la tiza Él arrojó Él arrojó el borrador Jordi Alba para No descalifico Describo Jordi Alba para ¿Cómo es el artículo? ¿Cómo se llama? Una y Simón Es lo mismo Jordi Alba para Simón Simón para Carvajal Carvajal para Busquets Busquets para Simón Simón para Jordi Alba Jordi Alba para Rodri Tenencia ¿Sabes cuántos pases de España? Mil No, dos mil y pico Fue el equipo más predecible De toda la Copa del Mundo Y eso le entrega Eso le entrega al rival El alma más potente El factor sorpresa Yo lo único que te pido Escuchar a vos Y a los dos Con respeto Cuando se queda afuera Un equipo que le pegue para adelante Decir lo mismo Es un desastre No hace dos pases seguidos Claro, ¿por qué? Porque la verdad Son todos un desastre Bueno, quiero verlo Porque cuando juegas a defenderte Cuando juegas a defenderte No te queda nada Porque cuando juegas a defenderte No necesariamente Y logras el resultado Defenderse también lleva mucho trabajo Y voy a tratar de justificarlo Cuando tratas solamente a defenderte Y logras el resultado Es válido Tito, a mí lo que me hace ruido Pero cuando juegas a defenderte Y cuando no pasas de la mitad Y pierdes No te queda nada No te queda nada No, no te queda nada Les puedo responder Ustedes dos se iban al parque a jugar Los dos No tocaban la pelota Pero ganaban y se iban felices No, no, no No tocaba usted la pelota Pará, pará Pará, pará Pará, Pedro, pará ¿Qué tienes, mosquitos? ¿No viste? Ah, entonces te traigo Puff Por favor, te pido Pará, pará Dinero Nuevo insecticida Puff Repelente de insectos Con su tecnología Open air Contra mosquitos y moscas Crea un domo de protección Mientras realiza sus actividades Necesito el domo Al aire libre La revolución de un Puff Oiga, hemos encontrado Una pareja tremenda Lo de Dreary Lieberman Es tremendo Qué lindo hacer el programa El aire libre De día Qué lindo Qué lindo Tito, a mí lo que me hace ruido Es el fundamentalismo En el fútbol Porque está bien No tiene ganas Está bien que tú partas De la idea De querer tener la pelota Y buscar al tercer hombre Y generar espacio Es un equipo que se encierra Ahora, cuando ves Que esa noción Que esa idea No te da productividad Porque no le has pateado Al arco en 120 minutos Quisiera que tuvieras Un plan B Para intentar algo distinto Pedro, vos sos de lo que Respeto, con respeto Vos sos de lo que Cuando critican a Simeone Que es un desastre El equipo Ahora está perdiendo No patea al arco ¿Lo decís también o no? No, no, no Lo defiende a Simeone Me encanta Ah, lo defiende a Simeone Sí Cuando su equipo es un desastre Y no le gana a nadie Lo sigue defendiendo Sí, también O lo critica No, también Porque veo que intenta Las cosas diferentes Intenta hacer 20 pases El que no Que lo único que hace Pegarle para arriba Sí Ahí también decís No, también intenta hacer Cosas diferentes Pero no le han salido hasta ahora Y eso es falta de capacidad Juega Ángel Correa Griezmann, Carrasco Joao Félix Todos juntos juegan Fíjate lo que declaró Joao Félix ¿Ustedes qué querían? Es verdad ¿Lo viste lo que declaró Joao Félix? Un sin código total Ah Un mala leche Pero que ya sabe Que tiene pie y medio Fuera del atletico ¿Ustedes qué querían? A vos te digo Joao Félix ¿Sabes qué hizo Joao Félix? Está forzando la salida Sí, obvio Señores resultadistas ¿Sabes qué querían? ¿Sabes cuál es tu palabra Preferida en la vida? Entre línea Entonces yo te digo Ya que te gustan Esa palabra Usala Le entre línea Joao Félix Está forzando su salida Claramente Se quiere ir Un malintencionado total Pero Eso no se hace tampoco En realidad yo creo que no se hace Si él está más cómodo en otro lugar Perfecto No quiero estar más ahí Estos señores que están por la banda izquierda Ellos querían que tirara la pelota a Rodri Para que la peleara Chocando con el cuerpo a cuerpo Morata Y después la segunda pelota Rodri y Gaby Y si perdía si España Iban a decir ¡Ah! No hace dos pases ¡Qué falta de responsabilidad! ¡Ah! Claro Le pegan todo para arriba Gaby que midió un metro sesenta y dos Peleara Mano a mano Con Amrabat Que midió un metro ochenta y siete Eso es lo que trataban ¿Sabes qué pasa? Ese era el plan B Maradona medía uno sesenta y seis Y peleaba contra todos Maradona es uno solo Maradona es uno solo Maradona es uno solo No me esgrima como argumento La altura de Gaby Pero aparte Yo no tengo la culpa Que Gaby sea el chiquillo Si vos querés que Si vos ponen en el equipo En realidad Si vos querés Si yo tengo a España Martín Debo jugar como juega España Terminando las jugadas Muy bien Terminando las jugadas Ahí es donde se equivocó Luis Enrique Que los jugadores no terminaban Y dejamos afuera A Sergio Ramos A Tiago Alcantar ¿Sabes por qué? Porque este chico Luis Enrique Se creyó más importante Que la propia selección Mire hubo un momento Bien Bien Martín No renovado su contrato Hay un momento tremendo La selección española Era la furia ¿Se acuerdan? Que iba y chocaba la furia Y hay un señor Que hay cuando habla Y que escucha Aragonés O del bosque No se llama Menotti Y le dijo a España España usted tiene que definir Ustedes quieren ser Toro o Torero Claro Y en ese momento La selección española Se volvió Torero Tito Martín Hoy tendrá que hacer Otro cambio Otro ajuste Porque se cansaron De hacer pases 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 Es cuando Es cuando la gente compra Que tener la pelota Es un éxito en sí Y hay que tener la pelota Con un motivo Con un objetivo Y España no lo tuvo Pero vos me vas a decir Para que el funcionamiento De España no lo tiene Sí, sí Lo tiene La idea está clara La idea está clara No lo pudo desarrollar En un partido Porque del otro lado Exigió una fuerza Que no estaba acostumbrado Solamente Que es el que mejor En esta Copa del Mundo Solamente superó a Costa Rica Después Alemania Fue parejo el partido Después Japón Lo pasó por encima Te puedo decir algo Para este señor Por favor Para usted Ayer habló Mario Kempes ¿Me puedo parar? Sí, claro Parecí Marito Trabajo mucho con él Yo la verdad No lo conozco a Mario Lo saludé Pero nunca tuve la chance De charlar con él Qué linda persona Súper No sé si sabrá quién soy Pero lo admiro mucho Sabes quién eres tú Lo admiro mucho Además Un campeón de la vida argentina Goleador y campeón del mundo De un mundial Y muy pragmático Es un tipo práctico Bueno Te voy a contar algo Ayer di una entrevista A Kempes En el canal En el que trabaja Y dijo algo Qué hermoso Cómo se les terminó El discurso a todos ustedes Qué belleza Qué belleza Ustedes dos Mentirosos del fútbol Él dijo que nunca Hay que descalificar ¿Viste? Él dijo Nunca hay que descalificar Decirle mentirosos del fútbol No hay que descalificar Todo vuelve Retiro lo dicho Está bromeada Muy mal de mi parte Muy mal Muy mal ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Perdón No pasa nada No, está mal No tengo que decirle mentirosos Tengo que decirle Falseadores de la realidad ¿Qué dijo? Menotti nos dijo Antes de salir a jugar la final Ajá Del segundo Nadie se va a acordar Listo Vámonos Cerra El filósofo por excelencia El filósofo por excelencia Para ganar Cerra Agarren el partido De Marruecos Analicen todo Y salgan a ganar Y para ganar mañana Para ganar mañana Argentina País en Bajo Dijo Mario Kempes Que Menotti dijo Nadie se va a acordar del segundo No le dijo No le dijo Para que pases Respetemos Para que mover la planta Pero para mañana Para ganar Tanto Países Bajos Como Argentina Tenés Sportbet Mirá El Mundial continúa Y tu pronóstico También aprovecha El bono de registro El 100% extra De tu primer depósito Además te reembolsamos El 10% De todas tus combinadas No ganadas Regístrate Juega Gana Con la primera y única página De pronósticos deportivos 100% ecuatoriana Sportbet.es Donde la mejor jugada La haces tú Tito Esteban Para reforzar la teoría De nosotros De la izquierda De los resultadistas Yo les quiero contar La visión de Marruecos Marruecos en la primera fase Fue de los mejores equipos Les jugó de tú a tú Y de manera ofensiva ¿Con quién perdió? Con nadie Estuvo con Croacia Con Bélgica Y con Canadá A los tres equipos No perdieron ningún partido No, le han hecho solo un gol Empató Empató con Croacia Dos victorias y un empate Sigo con la teoría Pero perdón Disculpame ¿Solamente Países Bajos Y Marruecos Los que no perdieron en el Mundial? Inglaterra Inglaterra tampoco ha perdido Claro, porque Francia Perdió contra Tun Es la tercera fecha Solamente hay dos equipos En este campeonato del mundo Brasil perdió con Camerún Tal cual Solamente hay dos equipos En este campeonato del mundo Que no perdieron en las eliminatorias Ni en el Mundial Que son Marruecos Países Bajos Buen dato ese No, son tres E Inglaterra Sigo Marruecos jugó la primera fase De manera ofensiva Tratando de quitar de la pelota Croacia, Abelgica y Canadá ¿Qué sucedió en octavos de final? Se enfrentó al equipo Pará, pará, pará Pará Déjame terminar Yo fui a ver Croacia Marruecos Marruecos intentó quitar la pelota Muchas veces Si la pelota la bajó Este tipo Pero venga Pero Esteban Para tratar de entender Pero si la pelota la tenía Croacia Déjame terminar Vamos a tratar de tener Un punto de opinión Un punto de opinión Si yo tuviera Marruecos Si Esteban Tener Fuera técnico de Marruecos Jugaría como España No puedo jugar Porque no tengo la calidad Que tiene España A eso debería pensar Luis Enrique No tengo a Xavi No tengo a Iniesta No tengo a David Villa No puedo jugar así Pero es que Esteban la única manera Que puede competir Es de esa manera ¿Por qué? Es todo atreve Contra golpes No puede defender Y contragolpear No puede con esos jugadores Porque no tiene la jerarquía Que tiene Francia Argentina Países Bajos Déjame terminar el concepto de Marruecos Yo vi que le intentó Quitar la pelota A los tres rivales Que enfrentó en la primera fase Dicho eso ¿Qué sucedió en octavos? El técnico de Marruecos Dijo Vamos a enfrentar A la selección más predecible De la Copa del Mundo ¿Qué voy a hacer? No, está todo bien La policía no Tranquilo Todo bien Somos así nosotros Somos medio loquitos ¿Qué dijo el técnico de Marruecos? Voy a enfrentar A la selección más predecible De la Copa del Mundo ¿Qué voy a hacer? Podemos Cambiar drásticamente Mi juego ¿Cambiar mi juego? ¿Podemos saber lo que viene? Dale ¿Qué viene? ¿Quién juega? Argentina Yo creo que es el primer Manía Brasil Primer turno Primer turno Primer turno Brasil Segundo turno Argentina Vamos a ir Yo creo que es la primera vez Vamos a todos Yo creo que es la primera vez Que tienen rivales en serio En el campeonato Brasil Brasil y Argentina Los dos Yo creo que no No jugaron contra ningún rival En serio Para mí Brasil no Para mí Argentina Sí tiene un partido bravo Brasil Tiene un partido bravo ¿Estás de acuerdo? Hasta ahora Argentina no tuvo un rival De ese fuste ¿Pero a Argentina le conviene Un rival así? Está bien No digo que no Pero Argentina va a jugar Contra jugadores de categoría Por primera vez en el mundial Ni los árabes Ni los mexicanos Ni los polacos Ni los australianos Tienen la jerarquía individual Que tienen los jugadores De Países Bajos Yo lo que creo Es la primera selección De élite Yo lo que creo Que Países Bajos Le va a dejar arriba A Depay Y a Gakpo 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 Ahí vamos Lo va a dejar arriba Es medio complicado ese Gakpo Sí, sí Raro, raro Lo va a dejar arriba los dos Y va a defender Con el resto Y ahí Argentina Le va a entregar La iniciativa Argentina Eso está clarísimo No, Landa es un equipo defensivo Sí, eso es un equipo muy Contragolpeador Sale muy bien por la banda ¿Cómo le abrió el partido De Estados Unidos Con un contragolpe? ¿Te acuerdas? Y no sé qué va a ser Croacia No sé Ese es el partido De incertidumbre para mí Debes estar muy enojado con Dalich ¿Por qué? Dijo Nos asusta Brasil No, pero él no vio Él solo ve la de Luis Enrique Nos asusta Brasil Yo lo escuché a Dalich Eso fue una mugriñada Para mí fue un guiño Un guiño de ojos Para sus jugadores Sí Ustedes son los favoritos Muchachos Nosotros les tenemos miedo Y desde ese lugar ¿Qué vago que tiene arriba Que no se comprometen con el juego? ¿Qué vago que son esos cuatro? Ahora Yo pregunto lo siguiente Nunca los tendría en mi equipo Nunca ¿A quiénes? Nunca No, yo sí ¿A quién? Sin compromiso Pero juego con esa manera, Martín ¿A quiénes? ¿A quiénes, Martín? A los cuatro de arriba Es que sabés que indudablemente Vas a tener que entrar A Rafinha, a Richarlison, a Vinicius, a Dunemar Imagínate Porque te digo algo Messi se compromete con el juego Pasa la línea de la pelota Martín, tiene una explicación eso Vamos a decir un ejemplo Vos sos el rival de Brasil Sí Vos sabés que ahora a Brasil No, te los dejo ahí arriba Vamos a tener que dejar cinco Seis Tenés que dejar seis Cinco Seis Bueno, uno por lo menos Porque te limpian uno o dos jugadores Claro Tenés que dejar seis Y ya tenés que atacar con cuatro Entonces ya te tenés que preocupar más Por lo que hace el rival Pero para contra un equipo Como Porque vos sumás dos cosas ahí Ya que Brasil es primer turno Hablemos de Brasil Sí Cuando El otro día Juega muy incómodo Militado por la derecha Sí, muy incómodo Y encima Y encima No tiene una mínima asistencia de Rafinha Y de Anilo por la izquierda Que no es la de la izquierda Y no le ayudaba en nada Vinicius Se miró solo en el medio Entonces Te llegan regalados los rivales Japón Le generó Japón no Corea Cuando tiene la pelota Le generó cuatro situaciones claras Mano a mano Cuando tiene la pelota Juegan tres centrales Cuando tiene la pelota Sí Centra a Danilo Sí Se acompaña con Casemiro Qué crack de jugadores Casemiro Y abre cinco carriles Sí Yo jugaría con Danilo Arriba Tremendo A ver Yo también Es jugador Danilo Pero ¿sabes qué me preocupa a mí? Escúchame No tiene lateral derecho Improvisar a Militado ahí Paz que como ¿Saben qué está haciendo Tite en este momento? ¿Qué está haciendo? Tomándose un whisky Grants Qué grande El sabor más premiado Está bailando así Está bailando así El sabor más premiado no es un whisky Es de Grants El gol lo anotamos juntos Celebrando con el nuevo Grants 12 años Un whisky mundialmente galardonado Que llega a Ecuador Porque no hay nada mejor Que disfrutar grandes momentos juntos Hoy celebramos con Grants ¿Sabes lo que digo? Martín ¿En qué aspecto digo que para mí Brasil te invita a jugar a eso? Porque yo creo que Si vos decís Bueno me voy a defender Lo voy a contragolpear ¿Croacia tiene para eso? Yo creo que sí Yo creo que cuando juntas los perfiles De los dos equipos Es un partido peligroso para Brasil Porque Croacia está acostumbrado A no tener la pelota Y a ser un equipo versátil Para lastimar desde el contragolpe Con Pérez Con Kramaric No leí qué dijo Scaloni Después contame qué dijo Scaloni Por favor en la conferencia Conozco mucho a los jugadores argentinos Y tengo muchas ganas De sacarme el sabor agriducio Del 2014 ¿Él estuvo en el 2014? O habla como hincha Neymar No yo creo que sí No no Depay No yo creo que sí estuvo ¿Tan grande es Depay? Sí Hace ocho años estuvo Yo creo que sí Ya estaba en el United Sí ¿Estuvo en el Mundial Hace ocho años Depay? Sí Ahorita compiló Y Van Gaal también dijo lo mismo Declaró lo mismo Sí Todos declararon lo mismo Ahora ¿A ustedes les gusta Cómo juega Países Bajos? A mí no A mí no A mí no A mí me gusta A ver A mí me gusta No es mi estilo Pero me gusta Ah les gusta Cómo juega Países Bajos Porque País Bajos Tiene históricamente La naranja mecánica Y el juego de posesión En este Mundial No lo está haciendo Porque entiende Que no tiene los jugadores Para hacerlo A diferencia de España A diferencia de España Hubo tres partidos Que si lo hizo En la fase de grupo Lo tuvo que hacer Por momentos No Ecuador lo pasó por encima Hace un tiempo Pero cómo lo pasó por encima Lo pasó por encima Porque iba ganando un a cero Martín Le agarró la pelota A ver Te digo que Apenas empezó el partido ¿Quién tenía la pelota? Holanda Entonces a lo que voy Cuando estaba en cero a cero Con Senegal Sufrió Intentó tener posesión Sufrió A Estados Unidos Le entregó la pelota Le entregó la iniciativa Y le ganó a la contra O le abrió el partido A la contra Sí Sí, sí Pero por eso digo Que es una selección Que tiene también Un poco de posesión No es una selección Que la pelota Agarra a los centrales Pero pega para arriba No, recupera la pelota Y se la da a Frenkie de Jong Yo creo que Frenkie de Jong Es el hombre Al que tiene que desactivar a Argentina Cuidado con Frenkie de Jong Y los pases para Depay Para Donfris Para Gakpo Cuidado Esta selección No ha podido Los goles posicionales Los goles Que donde Agarra un equipo armado Yo todavía no los he visto En gran mayoría De la selección de Países Bajos Países Bajos Necesita mucho espacio Se le va encima Y rápidamente sale por las bandas Para tratar de romper Para mí En este Mundial Los que hacen la diferencia Para mí Los que pueden ser Que lleguen lejos A la final Son los equipos Que defiendan todo Y ataquen todo Es simple Excepto que tenga Mbappé Que la agarra solo O te puede abrir el marcador Francia Yo creo que le estás vendiendo A la gente Que Francia es solo Mbappé Y para mí Tiene la mejor jugador del torneo Que es Griezmann Sobre Mbappé Griezmann que está Haciendo una copa El mundo extraordinario Pero hace un esfuerzo Colectivo para defender Es un jugador Que aparece Adentro del área chica propia Es un jugador Mbappé es el que rompe Mbappé es el que El único que Francia Lo viste Iba sufriendo 1 a 0 70 minutos No sabía que hacer Con la pelota Contra un pio Mbappé ¿Quién es el goleador De la Liga 1 de Francia? Mbappé con 12 ¿Quién es el goleador De la Champions? Mbappé con 7 ¿Quién es el goleador Del Mundial? Mbappé con 5 Tremendo Estamos claros Pero hay un respaldo Colectivo también importante Tiene buenos defensores Buenos laterales Yo te pregunto El camino de Francia ¿A quién dejó afuera Francia? A Polonia A Australia A Túnez Y a Dinamarca Entonces Si hablamos de los otros caminos Tenemos que hablar Que esta Francia También tiene posibilidades Porque no se enfrentó Con un serio Como se va a enfrentar ahora Con Inglaterra Que ninguno de los que llegó A cuartos de final Tuvo un partido en serio En normal Yo creo que Países Bajos Argentina Es un partido Claro pero hasta ahora Hasta ahora Ninguno tuvo un partido fuerte El camino más espinoso Fue quizás el de Inglaterra Argentina ¿Para qué fuerte jugó? Se enfrentó con Gales Estados Unidos Tampoco Los partidos fuertes son ahora La verdad Senegal fue un rival Ahora vamos a ver Para qué están hechos Porque el potencial Del de enfrente Es tan bueno como el tuyo Sí Menos el de Brasil Tal vez yo creo que Brasil Es más que Croacia Individualmente Individual y colectivamente Sí Me parece que los otros Los otros emparejamientos Son muy lindos Portugal tiene la presión Con Marruecos Porque creo que es favorito No y aparte sabe Portugal a lo que se va a enfrentar Portugal es favorito Bueno sé que hoy Estaba pensando en el partido Con Portugal Y para mí es un partido Para Cristiano Yo creo que Portugal Va a terminar tirando centro Yo te dije que lo tiene que poner Yo lo dije de entrada Yo creo que Portugal Va a terminar tirando centro Y sentar al único hombre Que ha marcado un hack trick Pero qué tiene que ver Pero hay partidos y partidos Suiza te dejaba jugar Juega en guard los dos Y que sea suplente Yo o Félix Que no es que está haciendo Un rendimiento brillante No tiene una ida y vuelta A vos que te gusta tanto el fútbol Está feliz porque juega Se identifica con el juego El ida y vuelta de Joao Félix No le pega para arriba ¿Qué ida y vuelta? Joao Félix ¿No lo has visto? Se compromete con la defensa Es lo que está haciendo Lo que no hace en el Atlético Lo que no hace en el Atlético Lo hace acá en Portugal A propósito La Federación Portuguesa Tuvo que salir a desmentir A varios medios europeos Sobre todo españoles Sobre todo marca Que tiene una mala leche total Tiene a Cristiano Tiene a Cristiano Tú que eres amigo De Cristiano Ronaldo Si a Cristiano Quiero hacerte esta pregunta Querida de hace rato Si a Cristiano le dicen Firmas acá Sales campeón No juegas un minuto más Y sales campeón Cristiano firma Sales campeón del mundo Lo único que hace ¿Qué juego no firma eso? Sin jugar más La foto con la copa del mundo Yo creo que Sabes que Mira yo te voy a decir Cinco Champions League Campeón de Europa Y campeón del mundo Antes que te diga Sin jugar Un solo minuto ¿Pero cómo lo va a firmar eso? Mira yo te voy a explicar ¿Qué hace Cristiano Ronaldo? Que anda en moto Muchas veces se va en Tundra Tundra está sorteando Una moto Qatar Edición especial Por un pronóstico Sobre los partidos Solo tiene que ingresar A la página web de Tundra Ahí tendrás un espacio Donde podrás escribir Quien cree que será el ganador Durante los partidos Y ya estás participando Así de fácil es esto Además hay premios semanales Porque Tundra Es el camino a la victoria Te lo digo ¿Sabes por qué Cristiano? Yo escuché a todos los futbolistas del mundo Decir Incluso a Messi Que cambian todo lo que tienen Por la Copa del mundo Pero jugando Dijo Mbappé el otro día Bueno jugó tres partidos Jugó cuatro partidos Claro hizo gol Claro yo sé Yo te voy a decir Dijo Mbappé el otro día Dijo Mbappé el otro día Yo dejo todo por ser campeón del mundo No me importa la Champions No me importa la Liga Yo te voy a decir La situación de Ronaldo Al jugador El ego del jugador Le dio A él le dio bronca El partido El partido Porque dice la Ahí hubiera hecho yo cinco goles Yo hubiera hecho dos o tres goles Y el mundo hablaría de mí En eso La marca de Char sobre Ramos Ahora como capitán Dentro del vestuario No dudo De ninguno de los capitanes Que hay Reconocido en el mundo Que quieren ir para adelante Y salir campeón Que le importa un carajo Si juega o no Porque la mañana Portugal Vos fijate Los fotógrafos Todos en el himno Claro A la cara Todos los fotógrafos de Qatar Estaban con el banquillo Portugal En vez de La foto La foto del 18 de diciembre Es el jugador con la copa El capitán con la copa Olvidate Por más que no juegue Ni un minuto Ronaldo Vas a quedar En la historia del mundial ¿Quién es el que levanta la copa? Ni Ronaldo ni Messi ¿Quién levanta la copa? ¿Messi o Cristiano? Claro Esteban es que Perdón ¿Quién es el capitán francés? Lloris Lloris O Bueno, tenés varios Inglaterra, ¿quién es Henderson? ¿Cain no es? Cain Cain, muy bien Y en Brasil No se sabe por qué lo rotan Claro No, no es ni mal Tiago Silva Tiago Silva O Marquinhos Lo van rotando, ¿no? Sí, lo van rotando Hay un testimonio Para reforzar La foto es esa La foto es esa Y sí, la que todo el mundo quiere tener Hay un testimonio Para reforzar lo que está diciendo de Cristiano Él se lesiona en la final Que consigue en la Euro Contra Francia El gol de Eder Sale bien temprano Claro, el gol de Eder Hay una entrevista Un video, mejor dicho De Cristiano Hablando en el vestuario Sobre lo que significaba para él Esa Euro Cortaban los balones de oro Ese era el día más feliz de su vida Y jugó 20-15 minutos Lo cual te da a entender Que prioriza el éxito colectivo Que el individual Pero eran las espadas, ¿no? ¿Sabes qué, Tito? Yo me quedo con algo De la gente De... Yo respeto todas las opiniones Pero la gente tiene que olvidarse Ese mito De la postura de hoy Que tiene Ronaldo Mucha gente dice Egoísta Egocéntrica Pero por eso digo Porque en realidad Los goleadores Y los mejores del mundo Son así Son así Vos a Maradona Lo amabas y lo odiabas Es la realidad Es el precio de pagar Por ser esa figura Messi No me comparen Messi Tiene otra Por más que haya sufrido De chiquito Es otra cultura Viene Se fue a los 13 años A España Maradona Maradona representaba Lo que era el potrero Entonces Esas cosas Tienen que cambiar Si, Ronaldo Tiene el derecho Mucha gente dice No, pero ahora Portugal jugó mal Con Ronaldo ¿Qué partido vieron antes? Si era el titular Lo saca Mucha gente me dice No, lo sacó Por bajo rendimiento En la radio Ayer me peleé con todo ¿Cómo bajo rendimiento? Lo sacó porque discusión ¿Cómo bajo rendimiento? Me está cargando Entonces Buscan cosas Claro Es un ser humano Que no está capacitado Para irse al banco Porque toda la vida Fue el centro del repasor Pero es que en esta relación Hoy le cuesta Hoy le cuesta Messi cuando Claro Le pasaría lo mismo Lo sacó Estuvo tres meses Sin hablarle Y más nunca La Guardiola tuvo que encontrar Interpósitas personas Para poder amigarse Entonces eso Es lo mismo Es lo mismo Que Cristiano Pero por eso digo Martín Eso es lo mismo Que Cristiano Lo haga en público Te guste o no La personalidad De cada uno Son ganadores Es así Uno lo hace en público Lo de Jordan Vieron el documental De Michael Jordan Son personalidades Y la de Cristiano Le ha permitido Convertirse en un jugadores Más legendarios De toda la historia Para poder ser Lo que han conseguido Tienen que tener Esa personalidad Para bien o para mal A veces lo aplaudimos En la relación Entre Messi y Cristiano En ese binomio Que ha sido exitoso Durante tantos años A la gente A la masa popular También le gusta Vestir a Cristiano Con el traje de villano Y él también Se ha construido La carrera de esa manera Pero seguramente Le importa muy poco Lo que piense la gente Honestamente Veo un tipo Comprometido Profesional Que cuando entró En el segundo tiempo Pudo haber hecho Algún descargo De gesto emocional No lo hizo Entró a la cancha profesional Y ahí te habló De lo que es él Yo voy a decir Mi debilidad Me cuesta criticarlos Para mí juegan siempre Siempre hay que jugar Viste como es El afecto Pero bueno Hay mucha gente Que lo critica Messi Porque hicieron cosas En el pasado Uno no puede criticar Y esto El club les dio día a día Yo creo que los futbolistas Juegan bien y juegan mal Independientemente De cómo se llamen Que hay días malos Y hay días buenos Claro Nada más que eso Claro Después obviamente Creo que Pero es que tú también Te ganas el crédito Con la carrera que vas haciendo Con los años Y por eso es que Cristiano Tiene que ser titular siempre Que uno diga Que Messi jugó un mal partido No significa que Messi No sea bueno O que tiene que salir De la equipo O que uno no sea amigo Cristiano es un extraterrestre Pero ahí diga que jugó mal ¿Sabes quién juega siempre bien? No entiendo eso No juegan siempre bien No juegan siempre bien Hay uno que juega siempre bien ¿Quién? Yaza Siempre juegan bien Quienes ven el mundo sin distancia Ni fronteras Son los mismos que ven progreso En el cambio Por inspirarnos a progresar Por casi 100 años Les damos gracias visionarios Yaza El equipo del progreso Gracias Yaza My friend ¿Querés algo? ¿Qué necesitas? No, estoy bien No, estamos bien Si él está bien El resto está todo bien Vino el señor a atendernos Muchas gracias señor Gracias Ahí voy a atacar Cuando terminemos Tengo sed Tengo la boca seca Estoy con mucha medicación Pero hoy tosí muy poquito ¿Vieron? Estás muy joven Me estoy con un frasco de jarabe Viene una doctora Me digo Escúcheme doctora Pero vos todos los días Venías a la doctora La tos Le digo No aguanto más ¿Qué querés que haga? Me quiero recuperar Para estar bien Le digo La tos La tos Por favor Le pido Sáqueme esta tos No sé qué Y digo Pharengitis Pharengitis Ok le digo Pharengitis Pero me quedó la Me quedó la tos Y me dice Este Este con este Bueno está bien Le digo Y me estoy haciendo Unas sopas de jarabe No sé lo que No pasas el antidoping ¿No? Me dijeron que este jarabe Me duraba una semana Lo terminé en dos días Vienes a comprar otro A vos la tos Yo voy a agarrar Mi colchoncito Hoy a la noche Y me voy a dormir Al balcón Solo Pido soledad Los ronquidos Te están matando Solo Lo único Le pido a Dios Poder dormir un día Solo Nada más Puchalo con motora Por ahí Solo Solo Por favor Porque es impresionante A las 6 y media De la mañana Me levanté hoy No no Y le pegaba Y seguía Y le pegaba Y seguía No hoy me tocó otro Anthony Te juro por Dios Que feos somos los seres humanos Roncando Pero aparte increíble Porque Cuando vos roncas ¿Por qué roncas? Hay cosas que Hay que eliminarla El ronquito no debería existir Me puse el auricular Me puse Me puse a Belpinto ¿Viste? Me puse el auricular Perfecto Porque vos decís El que ronca Ronca porque está arriba No, este ronca de costado No lo vi nunca 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 Boca abajo Boca arriba Cosa que le agrada Increíble Increíble Para mí no tiene que tapar Con la almohada Es que no Le daba con la almohada Así Seguía igual Yo digo Está inmune ¿Y si le apoyás Una almohada encima? ¿También no lo escuchás? ¿No lo ahogás? No ¿También no lo escuchás? Hay que llevarlas a la casa Después Son muchos días Aparte, ¿no? Sí, sí Son muchos días Faltan poco Van veintipico de días Que le dormís así Imagínate Ya falta muy poco La gente primer día Que duerma solo tranquilo Vas a dar la vuelta olímpica Vas a ser como Luis Enrique Vas a festejar la posición Sí Vas a festejar dormir Siempre festejo La identidad la festejo Por más que pierda, gane Sí, qué bueno Esa es mi manera Qué bueno, qué lindo Qué lindo Qué lindo Buenísimo No, perdí Fracasé, pero Pero tuvimos la pelota Muy bien, tuve la pelota Muchachos, vamos a festejar ¿Qué festejamos? No, la identidad La identidad Gracias Alemania Por seguir sosteniendo Por eso es que lo volaron a Luis Enrique Porque después muchos estamos diciendo Mirá, los alemanes son el ejemplo A seguir Y claro, obvio Por eso son el ejemplo a seguir Te digo algo La verdad que ya no son el ejemplo a seguir En dos mundiales se fueron en primera ronda No lo ganaron En dos mundiales se fueron en primera ronda Hay algo que están haciendo mal Porque si vos crees que la continuidad es la solución Estás equivocado La continuidad es la idea En el modelo Claro, hay algo que está mal Versatilidad Si dos mundiales seguidos Te vas en primera ronda Hay algo que no está bien Pero hay mucho matiz Hay que ver el historial Como está Los jugadores La continuidad en una idea Si dos mundiales seguidos Te vas en primera ronda Hay algo que revisar Sí, pero está bien Continuemos Pero revisá Conjunto al entrenador Qué está pasando en el vestuario Qué está pasando con los jugadores La cama de jugadores Revisá Pero Esteban Sin ir más lejos España Desde que fue campeón en Sudáfrica 2010 Venciendo con el gol de Iniesta Países Bajos Holanda en ese momento Ha ganado tres partidos del mundial En 2014, 2018 y 2022 Hay algo que está mal en el modelo de juego No solamente el entrenador No solamente el vestuario No solamente la cama de jugadores Hay algo que tienen que modificar Y yo apunto al modelo de juego Volver a la furia Para poder hablar No volver a la furia Pero contar con la versatilidad necesaria Y decir Ok, queremos tener la pelota A veces tenemos que cederla Para poder dañar desde otro lugar ¿Podemos cerrar el programa? Vamos Vamos a pasar un ratito antes de comer Dale Ya que tenemos la chance ¿Nos vas a invitar a comer hoy? ¿Eh? ¿Nos vas a invitar a comer? Hoy le invité yo al... Me invitó al... ¿Ah, sí? Sí Qué bien Muy bien No creo que esté Pero... ¿Cómo no va a estar? Últimamente está todos los días ¿Sí? No, lo vi con Tinelli igual Nosotros no somos cuatro... Usted no sé Por eso Pero me imagino Ojo, que si no está te expongo Y si está, está Y si no está no está ¿Sabes que lo quise invitar a otros? Pero dijeron Ah, nosotros nos vamos a comer pollo Ahí en el sándwich Y así nomás Aclaro que no fui yo Él fue Yo voy a comer a cualquier lado No tengo problema Está bien Pero digo Salió de él Lo mínimo que me merezco Ya sé Lo estaba esperando yo Pero no hacía falta ir a... Podríamos ir a cualquier otro Por ejemplo, Chipriani Comer unas pastas también iría Son buenas Vapiano Vapiano es bueno Porque la verdad que el lugar ese Es relleno y todo No sé qué Pero no deja de ser una carne Yo quiero comer carne igual Pero como no he comido acá Es rica la carne, es rica ¿Y es buena? Sí, es rica ¿Y queda cerca? Es en el Sheraton Es Sheraton Voy a ir Adentro del Sheraton Adentro Muy lindo el hotel Yo estuve allí en un restaurante Espectacular Sí Bueno, esto les quería decir ¿Cómo ven las llaves de mañana? ¿Brasil sin problema? Debería, ¿no? Debería ganar Brasil Brasil con algún problemita Debería ganar Argentina Más difícil de lo que esperamos Parejo, Argentina-Holanda Ganando Argentina Francia-Inglaterra Tengo Inglaterra Yo les quería contar esto Inglaterra Para cerrar el programa Vuelve Vuelve Serling, ¿no? Pero Hablemos de lo de mañana El otro día El otro día en este mismo canal Hago un programa todos los días Liberman en línea Y la gente tenía que participar Por un premio Acertando el resultado De los goleadores Bueno, nada Un concurso Chévere Me sorprendió 3 a 0 4 a 1 A favor de Argentina Sí, claro Me pareció como que la gente Está Otra vez quieren que le dé el golpe Sobre excitada la gente Por eso Otra vez 3 a 1 3 a 0 2 de Messi 3 de Julián Álvarez Digo Los mundiales No suelen ser en cuartos de final Partidos tan holgados Contra rivales de Porque Países Bajos No es un equipazo Pero es un rival Hay excepciones históricas Como por Alemania Brasil en 2014 Puede pasar Son accidentes Son accidentes Es tan accidental Que nunca se le han marcado Tantos goles Y me sorprendió eso Y ayer le digo a mi hijo ¿Cómo lo ves, pa? Mi hijo es un Loquito del fútbol, ¿no? Y también Viste, le digo Pará, tranquilo ¿Cómo le fue la prueba? Te fue bien, ya probó todo ¿Qué edad tiene? Te ha terminado Es más, si pasamos a mi final Martín, ¿qué edad tiene? 13 13 Papá Ganamos 3 a 1 Anotalo, por favor Uno Messi Uno Di María Parece que no juega Y Lautaro Que se destapa En el segundo tiempo Para ellos Danfries Guardá esto, pa Ganamos 3 a 1 Digo, y así como Blas Toda la gente Que dejaba mensajes Yo te decía Yo te dije Oye, en el subte Veo a Argentino Muy confiado nuevamente Parece que no No le sirvió El primer golpe De la primera piña Sí, pero él no puede Sacar conclusiones así Porque yo recuerdo También me encontré Con Argentino Después de la derrota Con Arabia Que volvieron No, este Escalone No servía a nada ¿Por qué no fuimos Con un tipo tan joven? ¿Viste? Es que se pierde y no sirve Se gana y eres el mejor del mundo Y debería haber un término medio Para... Ahí está el mensaje Ahí está el mensaje Ustedes perdió España No ve en nada Te voy a decir hoy Porque después soy esclavo De mis palabras Te voy a decir hoy Para que veas que no soy así Pase lo que pase con Argentina Para mí Escaloni Debería continuar en el proceso Sí, sí, sí ¿Está bien? ¿Te gustó? Claro, lo demuestro Ojo Esteban Para mí Luis Enrique Debió seguir Más allá el resultadismo Para mí no Para mí sí Escaloni creo que ha hecho Muy buen trabajo Excelente Ha hecho una renovación Muy grande Muy profunda En el equipo argentino Hay muchos pibes jóvenes 21 años Senso Fernández 22 Julián Álvarez 23 Macalister 24 Molina Cuti Romero 24 Lautaro Creo que hay una generación Muy joven De cara al próximo mundial Que amerita que siga trabajando Yo le daría al equipo A Gallardo Pero Le daría como hizo El señor Tapia ¿Ves? Sí, Tapia Presidente Hizo como Escaloni Tome todo esto Tiene todo Yo le daría eso a Gallardo Todo La confianza que se le dio Sí De sostenerlo 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 Es que la única manera Que yo justifico Un cambio entrenador Es que venga uno Con mayores credenciales Y mayor talento Y si es Gallardo Si se justifica Más allá de nuestras palabras Y a no ser que Scaloni Plantee algo diferente El contrato ya está renovado Claro Se lo renovó Tapia Antes de venir para acá Pero él lo firmó ¿No? Sí, sí Se lo renovó Hasta el 1026 Se lo renovó Antes de venir acá La confianza que le tiene Y una demostración Aún más grande Ojalá que a esos técnicos Que vienen después de él Les dé esa confianza Pero ¿Por qué no? Si siempre se ha renovado A los técnicos No, no digo Pero que les dé Que les dé la llave A San Paoli no se la dio Por eso digo Que les dé la llave Para que puedan trabajar Y para que puedan hacer Lo que quieran Como lo está haciendo El grupo Pero yo creo que Argentina ha demostrado A lo largo de los años Que da continuidad Fíjate Bielsa Estrelló la nave en 2002 Y le dieron la continuidad Por eso digo Y a todos Los que han perdido Copas América Siguieron Sí, sí, sí Creo que el único Que no tuvo continuidad Fue Peckerman Después de un mundial 2006 Pero porque él se quiso Por Motus propio Y San Paoli Y San Paoli Porque todo fue un desastre Eso si quiere un día Lo discutimos Todo fue un desastre Yo creo que colectivo Si quiere lo discutimos Si quiere lo discutimos Porque si los jugadores Le hacen una rebelión Al técnico Eso es un desastre Eso es un desastre Está bien Pero ¿Qué culpa tiene el técnico? Si los jugadores Le dicen Escucha pelado El equipo No vamos nosotros Está bien Está bien Faltó manejo Faltó una cantidad de cosas A eso me refiero Pero bueno Yo creo que Scaloni Debe continuar Independientemente del resultado De mañana El martes Si pierde el cuarto Si pierde el semifinal O si pierde la final Yo creo que Scaloni Tiene que seguir Hubo asistentes técnicos También peleándose con el técnico Hubo de todo Sí, sí Rusia Perder es una cuestión de método Dicen por ahí Bueno Gracias por la compañía Un verdadero placer Espero que hayan disfrutado De la vista Jacobo quería hacer Un programa de día Lo hemos logrado Mirá la luna Pero terminamos de noche Fíjense Mirá que lindo Uy que bonito Escucha la publicidad Esa gratuita Que la haces todo el tiempo Al hotel ese que mostrás Mostrás la luna En Colombia Eso se llama un engrase Mirá esa luna Mirá esa luna Es impresionante Gratis A ese hotel de enfrente Como lo mostrás todo el tiempo Me pone nervioso amigo Estás regalando Estás regalando plata Así me pone nervioso Martín Como este Muestra todo el tiempo Al hotel ese de enfrente Con el nombre así de grande Gratis Me indigno Te juro Me indigno Lo taparía yo el nombre Lo taparía Lo taparía Quiero contarle a la gente Que oscurece muy temprano Porque estamos grabando el programa A las 5 y 20 de la tarde Hora de Doha Fíjense A qué hora ya es noche Cerrada Cerrada Gracias Que les vaya muy bien Nos encontramos mañana Ojalá Con Con Argentina En una nueva ronda Iba a decir con los sudamericanos Pero a mí me cuesta Querer que gane Brasil La verdad Me cuesta Me gusta que sea sincero Sí, sería bueno Me encantaría ver un Brasil-Argentina Si no llega a Argentina A las 5 y 20 de la tarde Usted porque es colombiano Usted porque es de Venezuela Sí, sí, yo nunca he estado ¿Vos no? No, si pueden salir antes mejor Qué lindo ganar el Mundial Dejando en el camino a Brasil Sí, está bien Pero si parles con Brasil-Argentina Se ha quedado dolor Si no llega a Argentina Si no llega a Argentina Mi final soñada es Francia y Brasil Que se reíte la del 98 ¿Y desquite de Brasil? No, no pasa Desquite de Brasil No pasa a Francia No pasa a Francia Pasa a Inglaterra Pasa a Inglaterra Yo puse Inglaterra Vamos a ver Le tienes poca fe a Francia Para mí es el rival a vencer Solo he fallado un pronóstico ¿Cuál? Japón puse ¿Japón? La bronca que le tienes A los que lanzaron los penales, ¿no? Sí Si se hubiera metido a Japón Le hubiera pegado a todos los alfajos del final Gracias por todo Que estén muy bien Chau, chau Esto es Mundial Llegó con el auspicio de Sportbet Porque la mejor jugada de Qatar 2022 La haces tú Jaboline Protección sin límites Pulvapiés Más de 60 años acompañando los pasos de la hinchada tricolor Tundra Este es el camino Ues Universidad Espíritu Santo Produbanco En pro de ti Samsung Enciende la magia IASA El equipo del progreso Farmacias Farmacias Medicity La nueva era de salud y bienestar La revolución de un PAF insecticida Nuevo Whiskey Grants 12 años El equipo de la Gracias por ver el video.